El Carrizal de Sinaloa De luto se encuentra ahora Por un hombre tan querido Que fue muy fina persona A sus hijos se adoraba Y también a su señora Procopio Soto decía Un dicho que si es muy cierto Hay tiempos que uno recibe Otro tiempo se ha sofrido Ya vemos que no es mentira De este dicho que le cuento Ya menos esperado Una llamada llegó A los Estados Unidos Juan Carlos la recibió Para darle la noticia Que se fuera en el avión Juan Carlos Valdesudito Temprano agarró el avión Por rumbo hacia Sinaloa Hasta Mazatlán voló Pero para su desgracia Lo paró la emigración La emigración mexicana No quería dejarlo ir Por no traer los papeles Los billetes de ofreción Cuando quieren a la mano Y una mordida le dio Luego que a él lo soltaron A un taxi se dirigió Señor lléveme a mi casa Y usted me hace el favor Me encuentro desesperado Porque mi padre murió Esa carretera vieja Vamos a internacional De sepulcro fuiste el testigo De Julia, Canal Carrizal Tu familia no te olvida Siempre te ha de recordar ¡Gracias!